Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal les va? Buenas noches, bien, bien. Muy bien, bueno, tenemos a Vanessa acá. Tenemos a Sandra Georgina. Tenemos a Georgina. Aquí vamos a ver ahí un conflicto, ¿verdad? Porque está una Sandra Georgina y otra Georgina. Ya vamos a ver cómo le ponemos a cada quien. No, hay ningún problema. Tenemos a Juan Carlos, tenemos a Josiah, tenemos a Ellie, a Jennifer, a Jessica, a Claudia, a Marcela, Catherine, Eneida, Ingrid, Joel, ¿verdad? ¿Quién más tenemos acá? María, Jennifer, Raúl Antonio, ¿verdad? ¿Y a quién más tenemos acá? Ah, Carmen, Vanessa, y Kevin. ¿Cómo les va, mi gente? ¿Estamos bien? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Empezar clases, ¿verdad? Empezar módulo. Qué bien. ¿Qué tal se sienten? ¿Nerviosos? Ah, qué va. ¿Un poco? Conmigo, yo no muerdo, no más tantito. No, no, para nada, la vamos a pasar súper bien, ya van a ver. Este ciclo va a ser bastante interactivo, ahorita somos así como pequeños extraños, ¿verdad? Pero ya estamos a terminar siendo una familia, un equipo, ¿verdad? Amigos, ya van a ver que la vamos a pasar genial. La teacher es buena, pero también es así como medio... Pero es para que estén desplegando, no se preocupen. ¿Cuántos de aquí tienen... Ah, es la primera vez que están en clase, que no entienden, pero ni pío de inglés. ¿Cuántos? A ver, sin pena, sin pena. Tranqui. Vamos a Claudia, ¿quién más? Ellie, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Joel, muy bien. ¿Quién más? Enéida, es que así no te escucho, algo te pasa en el micrófono que no te escucho. A ver, ¿quiénes de ustedes ya tienen un conocimiento, algo de inglés? A ver. Entiendo que algunos, ¿verdad? La mayoría, tal vez. Ok. Pero tiene mucho tiempo de no hablarlo. O de no escucharlo. O de no utilizarlo. ¿Verdad? Ok, no se preocupen. Aquí la vamos a estar. Ah, aquí está Victor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Igualmente, Victor. Mi audio le pasa algo. Tranquila, no te preocupes. Échale ganas. Tú tranquila, no te preocupes. Muy bien. Venimos a aprender. Venimos a aprender. Venimos a aprender. Ok, that's good. Eso me gusta. The attitude. La actitud es muy buena. Muy bien. No crean, voy a ser tranquila con ustedes, pero sí les voy a ir metiendo bastante inglés, ¿ok? Aunque también español. No se preocupen. No se preocupen. Porque a mí me interesa que entiendan. Que después si usted al final no entiende nada, pues entonces de qué sirve. No, ¿verdad? No, no, no. Me voy a esforzar al máximo por hablarles también español. Porque es nivel básico, ¿verdad? Nivel uno. Sí. Sí. Lo que ustedes tranquilos. Yo soy buena onda. Pero me encanta que también participen muchísimo y que hagan sus tareas. Eso es muy, muy importante. Ya van a ver. Yo quisiera que, bueno, que la teacher, no solo la teacher hable, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Silvia. Yo ya les había escrito por guay, ¿verdad? Por guay, ¿verdad? Bueno, ya tenemos bastante tiempo de trabajar con inglés cooperativo. Es la primera vez que me toca con ustedes. Que me dan nivel básico. Entonces, ahí vamos a estar luchando ganas, ¿sí? Voy a tratar de hablarle a los españoles lo más que pueda. Me cuesta un cajito, pero ahí va. Muy bien. No se preocupen ustedes. Si no entienden algo, si, pues, usted no le quedó muy claro el asunto, tenga toda la confianza de decir, teacher, yo no entendí. Usted me puede repetir. Y yo con mucho gusto yo le repito. Oiga, así que no tenga pena. O si tiene algún problema en la plataforma, mire, que yo ya le puse una vez, tres, cuatro, cinco veces. Y es que no me sale. Entonces, ah, bueno, no se preocupe. También ahí vamos a estar, ¿sí? Ahí vamos a estar. Tal vez no les conteste así como rapidito. Porque yo estoy ahorita en otro trabajo. Y está como medio ocupada la cosa. Pero yo les contesto lo más que pueda. Ahí estamos. Y también podemos incluso ver que durante, pues, la clase podemos apartar unos cinco o diez minutitos para poder resolverlo como grupo, ¿sí? Y que a todos también nos ayude. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Dice, si quiero saber un poco de ustedes. A ver, quisiera saber su nombre. Su edad no se preocupe. Si me la quiere decir, está ahí. Si no, tranquilo, ¿verdad? Aquí no hay problema. Aquí todos somos chamacos, ¿verdad? Todos estamos así. Ahí jóvenes, a puro botox, pero ahí vamos. No, mentira. Entonces, pues, me gustaría saber un poco de su nombre. Qué es lo que hace. Y, pues, porque está acá, ¿verdad? Qué es lo que quiere lograr al final del curso. Y saben qué? Desde ya, presten atención. Porque la ticera es malvada. Yo saco juego de cualquier cosa. Y a mí me gustan mucho los juegos de Nomori. Así que, no es por nada, ¿verdad? Pero presten atención a sus compañeros. Se los digo por experiencia, pero que ya van a ver. Bueno, entonces, mira. Mi nombre es Silvia. Tengo tantitos años de edad. Todavía somos chamacas ahí. Y, pues, tengo como desde el 2007, 17, de dar clases de inglés. De verdad, me gustan mucho los idiomas. No, de 2017 no. Desde 2013, perdón. Uy, qué barbaridad. No, desde 2013. Y, pues, tengo 14 años también de experiencia en call center y un montón de cosas. Hablamos tres idiomas. Y espero poderles ayudar en lo que yo pueda. En lo máximo posible. Estamos aquí para ayudarnos y para apoyarnos mutuamente. Hasta ahí les voy a decir. Porque necesito escuchar dos más de ustedes. Entonces, a ver, a ver el nombre que a mí me gusta. Bueno, el que se me sale. Bueno, yo, va, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Mucho gusto. ¿Cómo le va a usted, caballero? Hola, mucho gusto a todos. Mucho gusto. A ver, ¿pueden introducir? Mi nombre. ¿Hola? Sí, les escuchamos. Por favor, sí, claro. Perfecto. Mi nombre es Víctor Benítez. Tengo 30 años de edad. Soy padre de familia. Tengo tres hijos. Y tengo 11 años de trabajar para una compañía bastante buena. ¿Y por qué está acá? A ver. Fíjese que la verdad de las cosas es que a mí el inglés nunca me ha interesado. En serio. Ok. Pero ahora ya me veo a la necesidad por mi trabajo. Y la verdad de las cosas es que es muy importante. Y quiero empezar desde lo más bajo. Lo básico, bueno, ya lo tengo, pero no es que lo ponga en práctica. Y entonces quiero empezar desde abajo para irlo practicando, ¿verdad? Y aprenderlo bien. Es más, si no te gusta, ya te va a apretar, Víctor. Pero, mola, mola. Pero está bueno. Muy bien. Y me gusta mucho la sinceridad ante todos. No te preocupes. Yo también tuve un amigo y un compañero que me da el pastel y hoy son. Y hoy hablan, pero perfectamente, diría yo. Así que estamos bien. Muy bien. La actitud es importante. Y que le quieres echar ganas. Y que tengas una razón de por qué estar acá. Eso es muy bueno. Pero Víctor, que joven. Tiene más chamacos que yo. Yo solo tengo tres peludos. O sea, los mascotas, pues. Es de los tres peludos y un pelado de mi esposo. No, bendita. Muy bien, muy bien. Excelente. Están escuchando a Víctor, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, Georgie. Georgina Hernández. A ver, Georgie. Vamos a ver uno y uno más para que no se peleen. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Georgina Hernández. No sé que me llamen Georgina. Tengo 22 años de edad. Y, pues. Estoy aquí porque la verdad es de que. Nunca también me ha interesado tanto el inglés. Para ser sincera. Pero la verdad es que también me veo como una necesidad. Porque, pues, estoy a punto de agarrar una carrera que me va a exigir mucho el idioma. Entonces, pues, la verdad. Se me presentó esta bonita oportunidad. Para poder, este, comenzar, ¿verdad? Este, desde cero. Y la verdad, pues, este, estoy contenta. Y voy a dar lo mejor de mí. Poder poner en práctica, ¿verdad? Lo que es este idioma. Que ahora, la verdad, sí. Ya, ya se me hace interesante. No le creo, pero. De hecho, sí. El inglés es un idioma que abre muchas puertas. Algunos hemos tenido la ventaja, ¿verdad? Y el privilegio de escucharlo casi desde que estábamos bebés, pequeños, ¿verdad? Vivir con ese idioma toda la vida. Y, pues, a eso nos ha permitido hablarlo ahí, ¿verdad? Y, de hecho, mis trabajos han sido todos los que son relacionados. Y siguen siendo relacionados con el idioma. Como son. Lo llevo casi a la par con el español. Desde que uno está pequeño. Entonces, es por eso. ¿Verdad? Sí, yo sé. Es importante. Pero me llega. Ya vas a ver. Vas a ir poco a poco. Echándole ganas. Me alegra muchísimo también tu honestidad. ¿Qué es, Victor? Ya vieron, ¿verdad? Tengan atención a lo que están diciendo sus compañeros. Yo solo les digo. No es por nada. Pero ustedes ya van a saber por qué les digo que tienen que prestar atención. A ver. Muy bien. Ya estamos con Georgie y con Victor. Kevin. ¿Qué tal usted, Kevin? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Ah, perfectamente. Muchas gracias. Mira, qué caballeroso, ¿verdad? Qué amable. Muy bien. Me encanta el color de su camisa. Cuente, cuente, cuente. Ah, sí, gracias. Bueno, yo tengo 22 años. Soy agricultor. Me dedico a cultivar tomate en invernaderos. Qué bueno. Bueno, me interesé en estudiar inglés porque ya tengo varios parientes que se han inscrito en esta plataforma. Y, bueno, me convencieron y aquí estoy. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y qué bueno escucharlos. Mire, es la primera vez que yo tengo un alumno agricultor. Pero qué buena noticia. Me encanta. Muy bien. Está bien. Mire, son jovencitos, ¿verdad? Miren que... Estamos un poco jóvenes. No, sí, sí. Como están chamacos a comparación de mí. Olvídese. Yo le doy la edad. Sí. Muy bien. Qué bueno. Qué me alegro escuchar. Ah, aquí se daría gusto. Por donde yo estoy hay unos cultivos increíbles. ¿De verdad? Sí. Por donde yo estoy ahorita. Sí. Qué bien. Porque no estamos en el sector. Oh. Por el momento. Volveremos dentro de unos 15 días más grande. Ahorita estamos en el sector. Y después le echamos. Qué bien, entonces. Sí. Muy bien. Tenemos aquí más. Tenemos a... A ver. ¿Y quién dice lo de Zoom? ¿Por qué está compartiendo todo eso? A ver. ¿Quién me está compartiendo? Lo que no me tiene que compartir. ¿Quién me está compartiendo algo? Claudi, ¿me puedes dejar de compartir, por favor? ¿Qué hago? ¿Está compartiendo Claudita? ¿Verdad? No sé qué compartir. Sí. Deja de compartirlo, please. Si duple. Se lo agradecería enormemente. Vaya. No sé a dónde me he metido. A Zoom. Métase a la Zoom. Ajá. Métase a la Zoom. Aquí. A la aplicación de Zoom. Métase. Se ingresó. Se ingresó. Espérenme. En la barra de tareas la tiene abierta. Zoom. Abajo. 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 Espérenme. En la barra de tareas. Abajo, donde está el buscador. Sí, por favor. Ahí está. Vaya. Ahí está. Ahí. Ya. Ya. Que metí de pato. Ya le vamos a quitar las aplicaciones a todos. No, Claudio. No, se preocupe, Claudio. Tranquila. Dejaría de ser chévere y chistosa que hubiera una clase normal. Y eso no me llega. A mí me gustan las clases divertidas y dinámicas. Estoy tranqui, Claudio. No se preocupe. Bueno, ya que Claudia tiene abierto el micrófono, a ver usted, díganos. ¿Qué espera de la clase? Díganos un poquito acerca de usted, cuente. Bueno, mi nombre es Claudia Iris Sánchez Ramos. Tengo 35 años y tengo tres hijos. Estoy casada y tengo siete gatos. Me encantan los gatos. Ah, mira, mira. Me gustaría la hija. Sí. Sí, y este, bueno, me interesó mucho el inglés. Me metí a un curso de E4CC, pero yo sentí que el ritmo es muy rápido, ¿verdad? Entonces, a mí me sugirieron ustedes que son súper aplicados. Y pues, pues aquí estoy. Aquí estoy para aprender con ustedes. Excelente, muy bien, exacto. Sí, es que cada quien tiene su ritmo. Hay unos que no tienen el ritmo de así. Entonces, yo a mí no me gusta así. Yo prefiero trabajar de otra manera. Ya me ves, ya me ves, pero. Vaya. No, mentira, no. Si no me ven la cara de humildad que tengo. Píbanse, no. Ok. Muy bien, muchas gracias, Pauly. A ver, Juan Carlos, Cubías, bonita. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Genial. Bueno, me alegro. Sí, mi nombre es Juan Carlos, como lo pueden ver ahí. Me pueden decir Juan Carlos, ¿verdad? J.C. Son mis dos nombres. J.C., así es. Y pues, ¿por qué estoy aquí? Realmente es porque creo que es un sueño frustrado. Desde hace bastante he querido aprender el idioma. He estado en varios cursos y todo. Y siempre, nunca los he completado. Siempre los he dejado por alguna razón, sea personal, X. Pero no hace mucho, pues, tuve una experiencia fuera del país. Y me di cuenta que el inglés es la llave, literalmente es la llave de la comunicación. Porque usted puede ir a Asia, Europa, y pues, después de su lengua natal, casi todos los países hablan inglés. Entonces, me di cuenta bastante de eso y dije yo, no, tengo que hablarlo. Sea para estudios, sea para trabajo, o sea de manera personal, pues, como un logro, como un objetivo. Y pues, como le menciono, ese es mi interés, aprenderlo definitivamente, ponerle todo, echarle todas las ganas del mundo. Y, pues, poder concluir eso y decir, bueno, hablo un idioma más. Y, pues, cualquier cosa, pues, igual estoy a la orden. Sí, qué bueno, me alegra. That's the attitude, como yo, yo, that's the attitude. Very good, muy bien. Tenemos varios chicos, me llega, me llega. Muchas gracias, Jay-Z. ¿Puedo decirle Jay-Z? Claro, claro. Ya le vamos a poner el idioma. Ah, bien. Yo tenía un amigo, muy amigo, Juan Carlos, yo le decía Jay-Z. Jay-Z. Sí, Jay-Z. Claro. Muy bien, muchas gracias. José, Joel, ¿y usted cómo está? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Hola? No, Joel. Pero espérense, Joanito, usted ya va también, espérense. A ver, Joel, dígame, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos. Pues, mucho gusto. Es un placer, pues, conocerlos a ustedes. Y, pues, mi nombre es Joel Eliezer Díaz Martínez. Pues, es un gusto, este, empezar. Porque, este, a mí casi yo no he sido aplicado en inglés, ¿verdad? Pero, me gustaría aprender, pues, básicamente, como dijo Juan Carlos, compañero, que hoy el inglés es básicamente la lengua, ¿verdad? Que se habla en todos los países. Y, pues, uno de mis sueños es aprender inglés para poder viajar y, pues, buscar un trabajo mejor y superarme. Muy bien. Tienes una muy buena. Lo vas a lograr. Cuando uno tiene un propósito y tiene dichas ganas, lo logras. Me llegas. Me lo dios. Sí, claro que sí. Y tu edad, no, mentira. No, 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 si no lo quieres decir. Tengo 34 años. Tengo 34 años, casi ya me falta un mes para cumplir los 35. ¡Tá chamaco! ¡Tá chamaco! Es que que llegues a la mía, uf, me falta, hombre. Muy bien. Josiah. Y no creas, no creas. Ya puro voto, ¿sabes? Y Josiah, a ver, que Josiah sí se siente así como Stevie Wonder. ¿Te acuerdas de Stevie Wonder? Nunca han ido a ese cantante, ¿no? Siempre le gustaba. Josiah está ocupando algo. Fíjate que lo que yo ocupo, vamos a empezar a aprender nuevas palabras desde ya, ¿les parece? Lo que yo ocupo se mete en el oído, ¿verdad? Oído en inglés, ¿se acuerdan cómo se dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Earing. Ear. Muy bien. No, earings son estos. ¿Cómo se dice teléfono en inglés? Entonces, si yo quiero ir a decir, de estos auriculares, pero los que se meten en el oído, se dice earphones. 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 Ajá. Pero los que tiene Josiah, como son de los que le cubre la cabecita, ¿verdad? Así como Stevie Wonder, se llaman headsets. Heads de cabeza. Headsets. Heads. Heads, ¿verdad? De doble. Headsets. Él tiene headsets. Y tengo earphones. ¿Sí? Ya venga, aprendieron dos palabras. Earphones. Headsets. Earphones. Usted tiene headsets, yo. Muy bien, díganos, cuéntanos un poquito acerca de usted. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Josiah Alexiomar Mejía Benavides. Tengo 32 años de edad. Y quiero estudiar inglés porque estoy estudiando también programación. Programación para desarrollo web, ya sea backend o frontend. Entonces, necesito el idioma inglés para poder incursionar en varios trabajos. Definitivamente. La idea de aprender inglés es porque deseo trabajar de forma remota desde la casa. Qué bien. Sí, es genial, ¿eh? Hasta en chancla se puede meter. Yo ahorita estoy con mi sobrino peludo aquí. Se llama Rui. Rui está aquí conmigo bien dormidito ahorita. En su alfombrita. Ya se durmió. Tiene 16 años, Rui. Pero mirá, es que bello es mi bote. Él ahí va a dormir conmigo. Yo feliz de la vida. Me encanta. Me fascinan los animalitos. A ver, ¿quién más viene? Vamos a ver. Abby. Gracias, Josiah. Abby. Tú, Abby, ¿cómo estás? A ver. Abby. Ah, ok. ¿Cómo estás, Abby? Buenas noches. ¿Cómo le va? Mi nombre es Esther Abigail Rivas. Tengo 32 años. Mi deseo de aprender inglés es como un sueño que siempre he tenido. Ella ha empezado en otro lado, pero no los he logrado concluir. Pero ya este año empecé la universidad y quiero llevar el inglés a la par. Porque sé que eso me ayudará mucho al finalizar mi carrera en la universidad también. Y también porque me encanta escuchar música y hay muchas canciones en inglés que sí me gustaría cantarlas. Ah, pues te lo vamos a mandar por Gua para que estén ahí practicando al mismo tiempo. Sí, sí. Sí, ese es mi sueño, concluir hasta el avanzado. Genial. Ah, pues nos vamos a ver en avanzado. Sí, sí, un gusto estar en este grupo, aprendiendo. Ya vas a ver ahí. Gracias. Espero que los 30 estén aquí. Espero yo. Muy bien, excelente. Hoy sí, hoy sí, Joanita. Hoy te tocó. Va. A ver, Joan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto de saludarlos a todos. Bueno, pues para mí el inglés ha sido un poco complicado. Me cuesta la pronunciación de palabras y siempre he tenido dificultad en eso porque a veces escribirlo sí lo puedo escribir. Pero pronunciarlo, hablarlo, me cuesta. Bueno, pues siempre eso es la materia que se me complicó bastante en el bachillerato. Mi nombre es Joana Damaris Samaya Martínez. Tengo 27 años de edad. Y pues el propósito de querer pues aprender el inglés, que sería aprenderlo desde el comienzo. Bueno, para mí pues el objetivo es poderlo manejar bien, ya que pues mi novio pues es de Estados Unidos, él viaja y viene. Y estamos en proceso de que pues si yo me voy pues yo quisiera trabajar allá en el idioma, del idioma, del idioma inglés. Entonces eso fue la, la iniciativa en lo que yo me quise pues inscribir a este curso. Y pues el propósito es aprenderlo, como dijo mi compañera, lo de un principio y primeramente Dios, terminar los nuevos, los otros cursos más. Hasta el final. Hasta tiene un buen sentido. Mira, esta chica va a ser uno de allá del norte. Excelente, muy buen trabajo. Tenemos ahí un paisano, excelente. Muy bien, perfectito, Joanita. Ya vas a ver, ahí te vamos a ayudar. Tú tranquilo. Y tú siempre pregunta, ¿eh? Que para eso estamos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Eli, Eli Sandoval. A ver, Eli o Eli. Eli. Muchas gracias con el acento, muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar y espero poder aprender bastante sobre lo que es el idioma inglés. Pues a mí se me ha hecho bastante, bueno, primero emocionante, ¿verdad? Y lo segundo, que sé que es algo fundamental, pues hoy en día, pues los mejores trabajos, pues incluyen el idioma inglés. Entonces, para podernos superar, es necesario aprenderlo. Entonces, por eso estoy acá. Genial, me encanta, ¿eh? Muy bien, ahí te vamos a ayudar también. Ya sé quién le vamos a ir preguntando más de la cuenta. No, 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 yo no lo digo por ti. Yo estoy hablando ya en inglés. No, no, no. Estoy tranquilo. Nada que lo tengo en la mía. Muy bien, muchas gracias, Eli. Eli, perdón, Eli. Ok. Eli. Ah, ¿quién más, quién más? Vamos a preguntarle a los Mabay. Marvin. Marvin Naftali Krustas. Ya sería que el Marvin se iba a escapar cual. Buenas noches. Ajá. Hey, good night. ¿Cómo estás? Mi nombre es muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Very good. Gracias por preguntarle. Dime, a saber. Qué bueno. Mi nombre es Mariona Talicruz Paz y la opción de estudiar inglés porque es necesario y básico desde el día de vivir. Y mi carrera también la solicita. Y estudio por el momento. Sí, ¿y cuántos años tiene? 23 años. Ah, no sé. Sí. Qué chamacas. Such a baby. Ah, no, está bien. La chaviza. Perdón, chavitos, dice usted. La chaviza. Ah, la chaviza. Ah, pues usted bebe vecinos, por eso es que le dice que me da la chaviza. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marvin. A ver, y una más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias, Amy. No te hubieras molestado. Amy Saridet, ¿Hernández? Buenas noches. Mi nombre es Amy Saridet, tengo 17 años de edad y pues la verdad me ha interesado estudiar inglés porque me ha gustado bastante y hace poco tuve la oportunidad de estar en otro país y la verdad sí se me dificultaba algo. Entonces, lo mismo que me ha gustado el inglés, necesito aprenderlo también. Claro, 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 y es la más chamaquita de todos. Yo decía, ay, pero tenemos una baby, la baby de la clase. Porque nosotros hay alguien que tenga 16 o 15 o un chico. Tal vez no bañarse, pero era no mentira. No, la verdad que ya no tenemos más chamacos, no. O sea, que Amy es la más chiquitica de todos. Muy bien. Yo no pregunto a quién es el más adulto. Ese no, ese no, ese no vamos a preguntar. Muy bien, nos felicito. Excelente. Good job. Quisiera preguntarle a todos, pero son 30 y entonces no nos va a acabar la clase, ¿verdad? Si nos estamos preguntando a todos. Pero está muy bien, nos felicito. Pero a ver, quiero ver cómo están bellos y son buenísimas memorias que tienen. O sea, recuerda que hubo alguien que dijo que no le gustaba inglés para nada. Esa persona era súpermente sincera, pero igual lo necesitaba, ¿verdad? Y pues que estaba joven y que era un padre de familia y que tenía tres hijos. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan quién fue que dijo eso? ¿Quién fue? Elí. Elí. No. ¿Quién fue? No, Elí lo fue. Jonathan. Alex y Omar. Alex y Omar. ¿Quién fue? Alex y Omar. Sí, sí, sí. Él le fue. Muy bien. ¿Hubo alguien que dijo que se había ido a otro país y que no había entendido ni Pío, pero que igual le había gustado, ¿verdad? Entonces dijo, no, yo necesito aprender porque necesito aprender. ¿Quién fue que dijo eso? Jay-Z. Jay-Z. No, no fue Jay-Z. No, la última chiquita que... Amy. Amy. Very good, very good, Bernita. Sí, la última, la última chamaca ahí. La última chiquilla. Y hubo alguien que dijo, que yo quiero aprender, me cuento un poco lo que es la pronunciación y la internación, pero la quiero aprender porque yo no quería ir con mi novio, pues si yo quiero trabajar ahí y quiero hablar de lo más chévere. A ver, ¿quién fue que dijo eso? Joanna. Joanna. Very good, very good. Había alguien que dijo, yo sé, hoy ya lo veo que es necesario, pero que yo siempre lo he empezado y nunca lo he terminado, pero hoy sí tengo ganas de terminarlo. ¿Verdad? ¿Quién fue que dijo eso? Claudia. ¿No lo fue Jorge? No, el muchacho. El muchacho, ¿cuándo fue Jorge? ¿O él? ¿O él? No, no fue Joel. No fue Joel. Juan Carlos. Él fue Jay-Z. Very good. Juan Carlos, very good. Me están fallando en la memoria. A ver, hubo una... Bueno, no. Fue una persona que dice que yo creo que era sumamente necesario y que abre muchas puertas. El guión. ¿Quién fue? Bueno, hubo más de una persona que mencionó esa razón. ¿Se recuerdan quién fue? Híjole, aquí ya me lo quebré. Todo, digamos. No, Joanita para nada. No, Joanita para nada. Ajá, ¿verdad? Qué bárbaro. Tenemos a Abby, tenemos a Eli. Qué barbaridad. Joelito. Uf, qué bárbaro. Y hubo alguien que dijo que lo estaba... Bueno, hubo dos personas que mencionaron que lo estaban estudiando porque sus carreras lo meritaban. Bueno, aparte de Alexi Omar, hubo otras dos personas más. ¿Se recuerdan quién fue? ¿Se recuerdan? Juan Carlos. No, Jason, no. No fue a Jay. No fue a Eli. ¿Qué fue? No fue a Eli. No, no fue a Eli. ¡Josía! No, Josía. Mira, no me inventen. No me inventen. Van a decir todos los nombres de los compañeros. No nos molesten. ¡Josía! ¡Josía! No, pues no fue a Josía tampoco. Fue Jorginia y fue Mervyn. Mervyn. Sí, Mervyn y Jorginia. Yo estoy empezando. A mí no me llega a DJ, pero yo estoy empezando una carrera y pues lo voy a necesitar. Igual Mervyn dijo lo mismo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué memoria, hermano! Pues creo que le vamos a mandar aquí todo el mundo. Muy bien. Alrighty. ¿Y quién fue? Vamos a ver. ¿Alguien más? Ah, sí, tenemos un muchacho que casi toda su familia, pues bueno, todos sus cheros, por decirlo así, ¿verdad? O sea, habían estudiado con nosotros y entonces, pues me lo convencieron el muchacho. Y aquí está con nosotros. ¿Se recuerdan quién fue? Kevin. Kevin. ¡Muy bien! ¡Bárbara, bárbara, bárbara, y los felicito. ¡Excellent job! ¡Muy bien, chicos! ¡Los felicito! ¡Muy bien! ¡Para ya ven! Chicos, tienen que estudiar todos los días, porque yo pregunto todos los días, de lo que hemos visto. ¿Sí? Así que tienen dos opciones. ¿Me estudian o me estudian? ¿Cuáles que vienen? ¿Cuáles de las dos agarran? ¿No hay nada más que podemos hacer? Muy bien. Chicos, hoy vamos a empezar desde abajo, ¿verdad? Entonces, usted, para decir, para poder introducirse, tiene que aprender varios pronomes. Hay pronomes personales, demostrativos, etc. Ahorita vamos a empezar, chicos, y yo les voy a proponer que van a haber unos días o unas clases donde vamos a enfatizar mucho, desarrollar un skill. El skill en inglés es como una habilidad. Tenemos cuatro habilidades principales. El speaking skill, que es el que estamos haciendo ahorita. El writing skill, que es el que estamos escribiendo. El listening skill, que es el que estamos escuchando. Y el reading, que es el que estamos escribiendo, ¿verdad? Lo vamos a enfatizar dos. El listening, que es el más difícil de todos. El listening y el speaking. ¿Sí? Listening and speaking. Les voy a poner un listening. No sé si lo van a entender todos. No se preocupen. Si no lo entienden. Con ustedes le voy a poner el máximo cuatro veces. ¿Sí? No se preocupen. Tranquilos. Lo vamos a ir desarrollando cachito a cachito. ¿Les parece si escuchamos el listening ahorita? ¿Sí? Ok, cool. Vémosle, pues vamos a ver. Sí, vamos a compartir ahorita mi pantallita con ustedes. A ver, ¿quién se ha unido ahorita? ¡Gerardo! ¡Very good, Gerardo! ¡Yuhuu! A ver, está con nosotros Gerardo. Háganme un favor. Dígame si usted escucha todo. ¿Le parece? A ver, si escucha, me dice. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí. 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 By Jack C. Richard. Published by CD1. It's nice to meet you. Ok, good. Page 2, exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok. Es una conversación, ¿verdad? ¿Recuerdan los nombres de las personas? ¿Recuerdan los nombres de las personas? ¿Recuerdan los nombres de las personas? Mike. Jennifer. Michael. Michael y Jennifer. Y Michael. Very good. Muy bien. Ella dijo, mi nombre es, ¿verdad? Mi nombre es Jennifer. My name is. ¿Sí? My name is Jennifer. ¿Puedo escribir acá? My name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. Yes. Yes, dice usted, ¿verdad? My name is Jennifer. Jennifer, dijo ella, ¿verdad? Sí, Jennifer. Ok. Miren. Eso lo escribí. My name is Jennifer Miller. ¿Se recuerdan el M-Y que está allí? Eso es nuestro nombre. Significa, me. Me. Ahí dice, mi nombre es Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. ¿Les parece si practicamos eso? Va, miren. My name is Silvia. Juan Carlos, ¿puedes decir mi nombre es? My name is Juan Carlos. Very good. Carmencita. No te duermas. My name is Vanessa Fernández. Ok, very good. Claudita. My name is Claudia Sánchez. Muy bien. Leana, ¿maría? My name is Leana, ¿maría? Very good. Kevin. My name is Kevin Cardoso. Very good. Marvin. Marvin. My name is Marvin Cruz. Very good. Georgie. My name is Georgina Hernández. Very good. Josiah. My name is Josiah Mejia. Very good. Joel. My name is Joel Díaz. Very good. Abby. My name is Esther Rivas. Very good. Victor. My name is Victor. Very good. Eli. Eli. Sorry. My name is Elisa Noval. Very good. Johanna. My name is Johanna Martínez. Very good. Raulito Pérez. Tiene el micrófono apagado, Raulito. My name is Raul Pérez. Very good. Catherine. Catherine. Levantó a tomar café. Ingrid. My name is Ingrid René. Very good. Marcella. No. Marcella. Sí, Marcella. My name is Marcella. René. Very good. Gracias. Amy. My name is Amy. Very good. Jessica. Jessica. Y es Gabriela Luna. Very good. Oh, tenemos sus Jessica. Arely y Gabriela. Será el eco. Wow. Dejo. Será que mi teléfono. Mi maco consta malo. Porque si. Wow. My goodness. Da mi conciencia. Ok. Ok. Estamos con Jessica. Estamos con Arely y Gabriela. Híjole. Ajá. Estamos. Vamos a decirle Gabi. Y a la otra le vamos a decir Jessica. ¿Vas les parece? Para no confundirnos. O como te gusta a ti pues. Ay. Dice. Buen nombre. A ver. ¿Cómo le gusta que te digan Jessica Gabriela? Gabriela. 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 Tomás y Gabriela. Y Jessica Arely. ¿Cómo te gusta que te digan? Arely. Arely. Está bien. Tiene que contarle a Jessica. Me dio una cara de que si estuvieran enfrente me ahorca. Like. Sorry. Sorry. I'm hard your feelings. No, mentira. Entonces Arely y Gabri. Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces Arely. Se toca. My name is Arely. Very good. Mernita. My name is Mirna Benavides. Híjole Merlita. Pero me vas a dejar más sorda que a ver qué. No, mentira. Very good. Merly. A ver, Merly. No. Merly se le fue la señal. Enayda. May is Merly. Very good. Gracias, Merly. No te doy buena idea. I cannot listen to you. Come see. A ver, ¿quién está? Gerardo. My name is Gerardo. Very good. Gracias, gracias. Jennifer. Ok. Very good. ¿Qué más me falta? A ver. Está Silvia Melara, mira. Y Tocaya. Yeah. Muy bien. Very good. Estamos ya todas así, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que ahorita acaban de decir mi nombre es fulanito de tal. O fulanita de tal. Acaban de escuchar esto. Vamos a ver. Quiero compartir con ustedes mi... ¿Se podría decir que mi pantalla? Vamos a ver acá. Ok, cool. Vamos a ver acá. Este es el diálogo que acaban de escuchar. Miren. Aquí está. Eso es lo que acaban de... ¿Dónde es? A ver. My name is... Sí. Mi nombre es... Miren. También hay otras palabras que podemos utilizar para poder, pues, introducirnos o... O estar hablando con otra persona. Mira. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Es un gusto conocerte. Miren. It's nice to meet you. Y uno dice, gusto conocerte también. Nice to meet you too. Mira. Nice to meet you too. ¿Les parece si podemos, este... Todos, como equipo, podemos ir pronunciando este diálogo? ¿Sí? Lo pronunciamos todos para poder ir viendo un poco lo que las pronuncias y inventar nuestro vocabulario. Vean. Vamos a ver. Mira. Digan. Hello. 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 My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. Bien. Hi. My name is Jennifer Miller. Hi. My name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice To meet you Jennifer Nice to meet you too Nice to meet you too I'm sorry I'm sorry What's your last name again? It's Peter It's Peter bien quiero que vean algo bien interesante acá y desde ya se lo voy a ir enfatizando muchísimo pregunta no vamos a ver ve acá ve aquí esto de aquí esto fíjese que si esto es con apóstol tiene toda la razón pero voy a enfatizar algo bien interesante este acá que tenemos aquí este es como que dijéramos eres sí solo que está contractado este o que dijéramos ayam pero está contractado y esto de pregunta es como que dijéramos what is ese apóstrofe ese todo aprendiendo lo que es el presente va a ser para hay es va a ser para aquí para allí y para ir es decir para él para ella y para eso y art es para yo para we para nosotros para de para ellos ese es lo que se conoce como el verbo to be el verbo cero estar ahora bien porque les hago enfatizar eso porque usted sabe que el apóstrofe ese es como que dijera iris y el apóstrofe m es como que dijera i am y el otro es what is verdad pero cuando usted vea algo contractado se lo suplico se lo imploro no me diga what is no me diga i am no me diga iris me tiene que pronunciar contractado aunque usted sepa que la contracción del verbo pero usted no me lo tiene que pronunciar así porque no está escrito de todo está contractado usted no dice iris nice to meet you it's nice to meet you i am sorry i am sorry y el otro i am sorry your last name what's porque le he fatigado eso porque casi no nos gusta pronunciar las abreviaciones y tenemos muchas dificultades con el s al final porque es un sonido que no está en el español pero es muy importante si yo no escucho que usted me dice iris nice to meet yo lo ahorco cuando usted vea que está contractado pronúncienmelo de forma contractada desde hoy en adelante repeat after me it's nice to meet you 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 i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry what's your last name i'm sorry what's your last name i'm sorry i'm sorry what's your last name what's your last name what's your last name i'm sorry what's your last name what's your last name what's your last name i'm sorry what's your last name ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál me dirías tú, Juan Carlos? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu lo dices Cardoza o Cardoza? ¿Cuál es tu apellido? a ver, primera víctima perdón, primeros participantes a ver no, 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 perdón la verdad es que no son víctimas son participantes, a ver Alex y Omar a ver, te voy a preguntar a ti, es que siento que tienes cara de DJ yo sé, es que me encanta, vamos a ver a ver, entonces Alex y Omar ¿qué le pareces a este vaca? Claudia, Claudita a ver mire, en vez de decir my name is Michael ahora, usted tiene que decir my name is, ¿verdad? ¿cómo se llama usted? ok su nombre, pues sí, ¿verdad? exactamente, Alex y Omar me guía, y entonces después, Claudita pues se dice, así vamos a practicar esto ¿les parece? ok it's nice to meet you scenario number one action, dele a usted hello, my name is Josia Mejía hi, my name is Claudia Sánchez it's nice to meet you Claudia nice to meet you too I'm sorry what's your last name again? it's Sánchez very good un aplauso para sus compañeritos que le hicieron muy bien de maravilla muy bien otras víctimas perdón, otros participantes a ver, Joel muchas gracias por participar se lo agradezco increíblemente y también vamos a ver ay, 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 ay a ver, aquí más de víctimas no, mentira a ver a ver, Abby le toca, Abby a ver le toca, Josia usted empieza bueno hello, my name is este Joel hi my name is Esther pero, pero diga el apellido mira, ahí están los apellidos también vuelve a ver ok, nice to meet you scenario number two action dele pues it's nice to meet you no, desde el principio no moleste desde el principio hello my name is Joel Joel, ¿qué? su apellido Joel Díaz otra vez vuelve a contestar otra vez dele hello my name is Joel Díaz hi my name is Esther Rivas it's nice to meet you nice to meet you too nice to meet you too I'm sorry it's nice to meet you no, perdón it's nice to meet you nice to meet you nice to meet you too muy bien muy bien I'm sorry what your late night allí ajá mi last night is Rivas Rivas ajá muy bien Chosalito I'm sorry dilo I'm sorry I'm sorry no I'm sorry me love you I'm sorry I'm sorry no mueve los lejos tú no los mueves tú dices I'm sorry I'm sorry I'm sorry very good what's your last name again dilo tú puedes tú puedes it's Díaz no, no, no repite lo que te estoy diciendo esta, mira esto vamos a repetir miren ya vas a ver esto esto vamos a repetir miren pero repite esto what's what's your last name last name again 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 what's your last night no, no quiero que me diga nadie más solo quiero Josabelito ahorita díganlo again 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 no again 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 dímelo otra vez what's your what's your last name last name again again otra vez what's what's your last name again again What's your last name again? What's your last name again? Very good, ya veo, y si le puedo hacer Excelente Lo felicito, muy bien Sé que no es fácil Pero lo felicito muy bien hecho Algo que les quiero enfatizar mucho desde ya chicos Esto lo vamos a ver más adelante Pero este tipo de preguntas Se conocen como preguntas de WH Entonces todas las entonaciones Van a ir hacia abajo What's your last name again? Quiero que empiecen desde ya A ver eso, ¿les parece? Muy bien Vaya, vamos a jugar Vamos a verlo saboní Ahí ya hemos visto nuestras introducciones ¿Les parece? Este va a ser el juego Todo el mundo necesita un micrófono abierto I want all of you to open your microphone Everybody ¿Sí? Muy bien También, a ver, Mirnita Adelie Merlin Catherine Todo el mundo tiene que tener el micrófono abierto Johanna también Por favor Esther también Necesito tu micrófono abierto Y Johanita también ¿Qué vamos a hacer ahorita? Este es el juego Yo voy a empezar diciéndole algo que ha sucedido como mi nombre es ¿Verdad? Y yo le voy a decir Nice to meet you Y voy a decir cualquier nombre Usted dice My name is Sarara ¿Sí? ¿Les parece? Y después voy a seguir Diciéndoles a ver quién Así que usted tiene que estar listo Si la persona que ya está lista Pierde y sale de aquí ¿Qué vamos a practicar? Lo que acabamos de aprender Más la pronunciación del It's ¿Sí? It's Vamos a pronunciar muchísimo Ajá Y entonces Yo le voy a empezar a decir algo Por ejemplo Yo le digo a Juan Carlos My name is Sylvia Sylvia Salguero Nice to meet you Juan Carlos Y él dice My name is Juan Carlos Curia Nice to meet you too Vale Y después Él dice Y después vamos a ir viendo quién va a ir ¿Me parece? Así que todos listos ¿Sí? Vale Sí Me poncharon Sí, ya le ponchamos Pero Si no contesto Yo lo saco del rey Perfecto Ok Good night, guys Buenas noches, chiquitos My name is Sylvia Salguero Nice to meet you, Claudia Hi Nice to meet you Juan Carlos No No tienes que decir a mí Soy yo Nice to meet you Ya ven que ya no entendieron la hueá No se preocupe otra vez My name is Sylvia Salguero Nice to meet you, Claudia Hi My name is Nice to meet you, Silvia Valgaro No Yo le digo Hi, my name is Sylvia Salguero Nice to meet you Le digo a Claudia y a decir Hi, my name is Claudia Sánchez Nice to meet you too Sí Así vamos a hacer Démoslo otra vez Eso lo fue para calentar motores Hi My name is Sylvia Salguero Nice to meet you, Claudia Hi, my name is Is Claudia Sánchez Nice to meet you Very good Nice to meet you too Muy bien Nice to meet you too Very good Ajá Vaya Ahora Voy a decir a alguien que empiece Y esa persona va a elegir a cualquiera del grupo Que siga ¿Les parece? Vaya, Juan Carlos Empieza Empieza tú Ok Hello My name is Juan Carlos Nice to meet you, Leana Hi, Juan Carlos My name is Leana Flores Nice to meet you too Very good Excelente Ajá Que se la ponchan Kevin, por favor No, no No, no Cierres el micrófono Muy bien Ajá A ver Me voy a conocer No, no Vaya Eh, Kevin Empiezas tú Ok Hi My name is Kevin Cardoza Nice to meet you Victor Ooh Hi My name is Victor Nice to meet you too Cardoza Ajá Nice to meet you Victor Benitez Benitez That's good That's good Very good Muy bien, chicos A ver Amy Amy Hello My name is Amy Nice to meet you, Neida Neida Oh Shh Neida Sí Neida, tu micrófono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió, Neida Nice to meet you No, que el micrófono no va a funcionar No te preocupes, Neida Ahí sí te lo valgo Porque fue Technical issues Como digo yo Bueno Oye, selecciona a alguien más Mientras Neida Hace algo con su micrófono A ver, Amy ¿A quién más le vas a hacer? Le vas a preguntar Jessica Jessica Ok, Jessica ¿Cuál de las dos? Tenemos dos Jessica Jessica Ah, Gaby Ok, Gaby Dale por Gaby ¿Quién empieza allí? ¿Ella o yo? ¿Usted? Hello, my name is Gabriela Nice to meet you too Silvia Gracias My name is Marcela Nice to meet you Leana Hi, my name is Leana Flores Nice to meet you too Vaya, muy bien Vaya, muy bien Miren, sonaron bastante Ajá Hi, my name is Silvia Nice to meet you, Gerardo Hi, my name is Gerardo Nice to meet you too Very good Miren, chicos Yo no sé Ya terminó la clase Y se fijaron Qué rápido Yeah Wow Qué chivo ¿Qué les pareció? ¿Sintieron el tiempo? Muy bien No Súper bien No, vean Este gran chambrerillo Que tengo ahí Hasta yo creo que tenía Yo un chuchito por ahí ¿Verdad que había un chuchito? ¿Quién tiene perritos allí? Yo tengo Yo también ¿Andy usted? Tengo dos perritos Una gatica Y aquí en mis sobrinos Ahorita tengo Una bebé De unos De ni siquiera un mes Tiene como casi menos de una semana Mi sobrinita Por eso es que estoy acá Tengo una sobrina de 19 años Tiene Tiene Dos perritos No, tres perritos Una gatica Cincuenta pollos ¿Qué más? Híjole Y no me acuerdo Ah, viene un pajarito De aquí Vienen de todo Una tortuga Que se llama Donatello Que ya le fue a ventar al rillo Entonces no Si es que tenemos un montón Nos saludamos hasta acá Desde Costa Rica Chicos Estamos aquí Chicos Pura vida Pura vida Pura vida No, pero yo no soy Costarricense Yo soy saladoreña Pero aquí estamos Guanaca Por los primeros 15 días Estaremos Desde Costa Rica Qué bueno Sí, aquí estaremos Ahí Ya después me regreso Vaya pues chiquillos Les doy un abrazote Enhoro Y nos vemos mañana ¿Ok? Bye How to see you Bye Good night Good night Good night